Hola amigos de Vividigital, soy Arroba M, Carolina Hoy y Usted. Hoy dedicaremos este espacio a dar unos pequeños ejemplos de cómo las MIPIMES pueden utilizar y aprovechar el Internet y las redes sociales para mejorar su productividad, aumentar sus ventas, fidelizar sus clientes y reducir sus costos. Antes vale la pena resaltar el estudio desarrollado por el Ministerio TIC en el 2010 que señala que tan solo el 7% de las MIPIMES colombianas estaban conectadas a Internet. En dicha encuesta se les preguntó a estos empresarios por qué no estaban conectados y oigan bien, un 52% respondió que no le veían utilidad. Justamente con el plan Vividigital estamos desarrollando iniciativas para que los empresarios le encuentren utilidad al uso de la tecnología. Con programas como MIPIMES digital buscamos el desarrollo de aplicaciones que estén a la medida de las necesidades de las pequeñas y medianas empresas. Hoy voy a referirme a cuatro herramientas que las MIPIMES pueden encontrar y utilizar de forma gratuita en la red. Primero, video virales. Ver video por Internet es un hábito cada vez más popular entre los usuarios. Y las MIPIMES, con una muy buena creatividad y adicionalmente con un bajo presupuesto, pueden generar videos y subirlos a sitios como YouTube, Vimeo u otros para que de forma masiva sean vistas por miles de personas. Segundo, LinkedIn es una red popular, social, de profesionales que permite fácilmente hacer investigaciones de mercado y conocer las personas que trabajan en las empresas que pueden ser clientes potenciales de las MIPIMES. Esta herramienta permite abrir mercados, más ahora que tenemos nuevas oportunidades internacionales con los tratados de libre comercio que ha firmado Colombia con varios países. Tercero, Facebook y Twitter pueden ser utilizados para que los empresarios hagan de sus clientes una comunidad y comuniquen constantemente los avances, noticias de la compañía e incluso preguntarles a sus propios clientes qué quieren. Cuarta, otra gran herramienta es www.moreinspiration.com donde los empresarios pueden conocer una gran base de datos de las últimas innovaciones de clientes y adicionalmente de productos solo ingresando una palabra clave de interés en inglés. Amigos de Vividigital, con estos tips me despido. Recuerden, pueden conocer mucho más sobre las noticias del sector y los avances de la política de contenidos digitales en Vividigital y a través de Twitter utilizando el hashtag numeral Contenidos Digitales. Recuerden, soy arroba M, Carolina, hoy usted un abrazo digital para todos. ¡Gracias!